¿Quién es un perrito muy bonito? ¡Ay, qué bonito estás! ¡Qué bonito brillas, frijolito! ¡Ay, que yo soy bien precioso! ¡Ven, ven, Sandy! ¡Ven aquí, Sandy! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, la tóxica! ¡La tóxica! ¡La tóxica! ¡Ve, Sophie! ¡Este Sophie! ¡Iba a decir Sophie! ¡Esta... ¡Ay, eh! ¿Quiere salir ese pipí? ¡Ahí voy! Esta Sandy se ha vuelto bien tóxica conmigo y se ha vuelto muy... pues como buen chihuahua, así como de esos perritos que cedan mucho, papá, cedan mucho a sus dueños. ¡Hola, gatita! ¡Anda run, run! ¡Run, run, run! ¡Run, run, run! ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Y por eso el apodo de la tóxica. ¡La tóxica! ¡La tóxica! Por lo general en las mañanas Ana le hace despertar antes que yo y cuando ella ya se ocupa el baño y así, viene y me avisa. Y la tóxica, que está dormida aquí al lado siempre, pues ella siempre le hace... cuando se va a acercar a papá, ¿verdad? Va a acercar a nadie y le dice, soy yo, soy yo. Y ya la tóxica deja de gruñir, ¿verdad? Quiero que nadie se acerque a mi papi porque mi papi es mío nada más y no lo presto, no lo comparto. No, 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 porque es mío nada más. ¡Qué bonita! ¡Qué bonito amor! ¡Tan incondicional te dan ellos, verdad! ¡Ay, qué pancita tan linda! ¡Qué bonitos! Amigos, que todos tengan un excelente día. Aquí andamos recargándonos de energía positiva para salir a la vida porque no ha sido nada fácil estos días. Últimamente no he dormido bien con las broncas de los perritos y todo eso y he tenido pesadillas. La última pesadilla que me acuerdo, la de noche no me acuerdo. Antenoche tuve una pesadilla muy rara que no les puedo explicar porque era demasiado rara. Y luego una noche antes, ¡Ay, hola! A mí, a mí, a carísimo, a mí. Una noche antes le soñé que, no sé, algo sueño, ya es que el cerebro confunde todo en las noches. Andaba por un parque que recuerdo que iba mucho cuando estaba en la secundaria, cuando tenía unos 14, 15 años. Hay un parquecito cerca de la casa de una tía y siempre andábamos por ahí y ahí nos juntábamos después de salir de la escuela y cosas así. Y andábamos por ahí, en mi sueño andábamos por ahí y otro día todos los perritos y todos los perritos como que se bajaban del carro y entonces Benji caminaba para un lado y luego Bellota para otro y todos se me iban para todos lados y yo no podía controlarlos y luego cuando los pude controlar no encontraba a Pinky, amigos, a Pinky. Y sufrí tanto en el sueño hasta me desperté casi llorando porque no la encontraba y no la encontraba y le decía a todos ayúdenme a buscar a la Pinky y es que no la encuentro y se me perdió. Pero, pues, ¿qué tiene que ver Pinky en esto? Nada, pero el cerebro ya es que confunde todas las cosas y sufrí tanto porque se me perdió Pinky en el sueño, amigos, no saben cuánto. He tenido pesadillas fuertes con los perritos últimamente y pues tengo mucha presión psicológica con tantas enfermedades que se les han presentado, tantos problemillas, tantas responsabilidades y todo eso. Pero bueno, lo bueno es que solamente se fue un sueño y Pinky está bien. y por cierto, ya les quería decir que hablando de Pinky y de sus adoptantes y Azul puede estar muy bien y que quería agradecerle públicamente a David que es el hijo de la señora Rosy por enseñarle a Ramoncito a sentarse, por enseñarle a Ramoncito trucos y David, de verdad que qué buen niño, la verdad que sí, gracias por enseñarle a ser educado al buen Ramoncito. Ayer nos enteramos de que había sido él el que le enseñó, nos escribió la señora Rosy y le agradecimos mucho. Gracias por todo señora Rosy por todo el esfuerzo que has hecho por nosotros por ser comprometidas con los animalitos, tener a Pinky y Azul súper bien y qué bueno que Pinky está bien amigos, qué bueno que Pinky está bien porque en mi sueño no la pude encontrar y fue traumático. Pero qué bueno que solo fue un sueño verdad, culita helicóptero. Es que chiquillo y una culita helicóptero. Mati andado súper bien amigos, no la he visto vomitar ya tiene varios días, creo que vamos muy bien Mati, vamos perfecto Mati. Ay qué bonita cara de satisfacción pones, qué bonito. Te todos tengan un excelente día, les deseamos lo mejor, vamos a darle, diles adiós Mati, diles adiós, dile adiós Mati, dile adiós, pero di con la patita adiós, si no como nos despedimos y no dices adiós, dile, ahí nos vemos, ahí nos vemos en el siguiente video, bye.